En la parte de abajo saliente, que hoy, que hoy vinimos a compartir un rato con ustedes, antes de encontrarlos con la esperanza de la mujer en la ciudad amarilla. Este, ya antes de nada, les voy a contar un rato. Es una historia que en la que, en la que yo necesito que ustedes participen. Entonces, de pronto, si yo digo en algún momento a los chicos de Jufra, que están aquí de primeros, los chicos de Jufra se levantan y gritan, entonces yo digo que ustedes se levanten y griten. O si de pronto, no sé, por eso están por atrás de, no sé, por eso están por atrás de, no sé, por eso están por ahí, o las hermanas, las hermanas. Y de pronto, yo digo que en la historia de los hermanos, que estaban bailando, entonces los hermanos se levantan y empiezan a bailar. ¡Sano! Bueno, esta historia es muy fácil. Me he visto que el día andaba a ver, caminando por las calles. Él andaba a bailar, caminando por las calles, caminando por las calles, caminando por las calles, caminando por las calles. Y de pronto, no sé, caminando por las calles, caminando por las calles. Y de pronto, se encontró con unos chicos que eran de... Con unos chicos de Jufra, otra vez que salieron a Jufra para la catedral. Entonces, es un chico de Jufra que le dijeron a Jufra, mira, anda pinate a las, anda pinate a las, anda pinate a las, en las hermanas que están atrás y a la derecha, para que se entreguen al Jufra. Y resulta que las hermanas que estaban haciendo la bola. Y es un chico de Jufra. Y de pronto, si hotsera, que se entreguen al Jufra seомуja. Pues el señor Máñez de Londres ¿Dónde está llegando? Bueno, gracias Las desorganes seguen caminando este control Los de Tine Arista Más de Tine Arista Pequeño del mundo Me acompañaron con los 5 de todos Los de Tine Arista es una gran aburrida otra música fue una gran aburrida quien estaba hablando sin crazy entonces no estaba tan feliz las hermanas hacían la bola la gente gritaba el lechazo de Churusa brincaba la gente busca te voy a dar para a la otra como si fueran a la iglesia aquellos que están haciendo así lo que quieren es hacer algo los desamusean brincados como locos todos los pocos bueno podemos pensar que era lo que estaba acá entonces él que conoció a varios muchachos de varios pastores y se va a presentar que era lo que pasaba entonces es el tiempo donde 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 Julio se dejara se acertó a que Julio el que se está haciendo el baño y Obeja fue y le preguntó que que era lo que estaba pasando Julio le va a decir a Obeja que es lo que está pasando aquí en Cartagena cero miedo como es eso de ser un miedo entonces Obeja dijo yo cuento saber más yo cuento que más gente me lo diga entonces él se encontró en Cartagena donde había un montón de jóvenes y esos jóvenes que tenían que acercar a Obeja entonces la idea es esta todos los jóvenes que están de pie todos los jóvenes que están de pie todos los jóvenes que están de pie cero 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 todo los jóvenes que están de pie cero 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 los jóvenes que están de pie cero 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 una situación mágica que se le habla en este momento que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás eso nos dice el apóstol San Pedro que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlo sino para servir están pero que es fácil que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir están que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir están que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir libertad vamos a ver pero ahora no quiero para el servicio de los demás vamos a ver quiero oírlos cantar que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir sino para servir libertad otra vez que cada uno con lo que ha recibido me dice que no yo voy a cantar la estrofa y ustedes cantar la estrofa y ustedes cantar la estrofa que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir libertad que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir libertad somos un cuerpo donde Cristo es cabeza y cada uno con diferente función cuerpo de Cristo somos por el bautismo y todos vamos hacia la santidad que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir libertad que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir sino para servir libertad gracias Señor porque cada día voy descubriendo cosas nuevas en mí voy entendiendo en cada momento que el servicio que el servicio es como llegó a ti que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos sino para servir libertad que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás los dos no son para esconderlos los dos no son para esconderlos sino para servir libertad los dos no son para esconderlos muy bien ahora aquí ahora aquí estamos entonados en primer lugar quiero traerles un gran saludo de la juventud de Oturo de los jóvenes de la pastoral que están reunidos que los saludan los saludan con mucho cariño hace menos de un mes hicimos una gran actividad una marcha por la paz más o menos unos treinta y cinco kilómetros de una comunidad a otra comunidad con mensajes y todo eso surgió cuando estamos pensando cómo vencer la violencia y que tenían que explicar para la juventud que no pierden la violencia si no quieren la paz sin embargo nuestro nuestro hijo nuestro americano está sufriendo mucha violencia y eso es un miembro por eso a mi me encanta el lema que se han tomado con la violencia de la palabra cero miedo 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 366 pesos hasta para el año 100 366 pesos a ver no te has miedo yo no estoy contigo no te has miedo no estoy contigo solamente que hay una prescantelación que hay que hacer no porque ese es el vestido no te has miedo porque el Señor está en el caso no te has miedo yo estoy contigo y eso nos lo dice constantemente la palabra de Dios por eso es preciso por haber perdido este levantado de lo que es Dios porque no se ve que no caminamos vuelve a ser caminamos de la parte de los dios pensamos caminamos diciendo al Señor Jesucristo que no estuvo mismo sin prestar los poderes del mundo para bendecirlo porque la voz no nos ayudó por eso creer los miedos estupendos y los felicitos bueno pero el cambio es que hablando de la sección de la sección de la sección de la sección mundial a mí se pasa el evento que vean que el evento tiene que ser el mercado bueno por eso a mí se va a no en el tema de información sino más inicial pocas veces los poderes tienen la oportunidad de estar capturados y de la sección de la sección de las cosas importantes y hoy hay miedo de una relación que existe, igual que nos encanta el nuestro, nuestro derecho a ayudar a todos. Por eso agradecemos a que todos nosotros abrimos este espacio en esta noche, sentimos comunicados, incluso algunos me decían, vale, no es todo lo que yo para acá, 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 no sé si hay nada de las preguntas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y nos reduce la palabra de lo que yo para acá le invito a etcustos. ¡Muchas gracias! 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 Y un día ¡Muchas gracias! 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 Dios nos llamaba a que ha nacido en distintas maneras. Un día a usted está en la vida del cielo. Otro día a usted, en un momento como un amigo o una amiga. Otro día a usted, porque nos vemos en un momento como siempre. Pero Dios nos llama a todos ustedes. El problema está llamando a la vida. Y Dios llama a cada uno a una determinada vocación. Y a tantos nos ha llamado al ministerio. Aquí ustedes ven tanto sacerdote joven, que es una alegría. A todos nos llama para un determinado servicio. Algunos para sacerdotes, algunas para la vida consagrada. A todos, a la santidad. Y eso no puede ser una llamada perdida. Desde el cultivo, cada uno está llamando a la santidad. Cada uno. Y el rey no lucha por alcanzarla. Llamada perdida. Llamada perdida. Entonces, este punto me parece sumamente importante. Ustedes, queridos amigas y amigos, deben tratar de escucharla llamar. ¿Cómo se escucha la llamada? Acuérdense de lo que cantaba. Oigo tú. Oigo tú. Dentro de mí que llamar. ¿A quién envío? ¿Quién me invito a llegar? La mía se escucha. Los obreros son ojos. Oigo tú. Yo quiero ir. Envíame a mí. Oigo tú. Dentro de mí que llaman. ¿Sabes que el Evangelio dice cuando ores? Entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Y ahí se hablará Dios. No quiere decir que todos nos vamos a ir a esconder. Perdón. Es el cuarto. El propio corazón. Cerrándose al ruido de lo exterior. ¿Verdad que ustedes, les cuento estar en silencio? Cuenta muchísimo. Cuenta muchísimo. Porque vivimos en un mundo del exterior. Desde temprano, la tele, la radio, la computadora. Ahora el iPad. Imagínense ustedes. O el iPad. Ahora es todo duro, ¿eh? Ay, yo tengo... Fíjense que había un muchachos que estaban por ahí. Que le dolían los brazos. Que le dolían las piernas. Que le dolían la cabeza. Que andaba mal. Y sobre todo. Llega donde el médico. Y le dice todos estos síntomas. Ay, doctor. Y lo que más te duele son los dedos. ¿Qué es lo que tengo? Le dice. Le dice el doctor. Lo que usted tiene es un Blackberry. Así que... Pues... ¿Cómo cuentas el silencio? ¿Cómo cuentas, tal? Un ratito el silencio. Y allí es donde llaman Dios. Allí es donde habla Dios. Entonces lo primero. Entra en tu acento. No tengas miedo de entrar en ustedes mismos. Porque allí empieza algo fabuloso. Allí empezamos a conocernos para conocer a Dios. ¿Cómo? Especialmente con la escucha orante de la Palabra de Dios. Importante eso. Poder escuchar la Palabra de Dios. Alimentarse de la Palabra de Dios. Y el segundo lugar. El paz de vida. Ese es el alimento. Ese es el alimento. Escucha orante de la Palabra de Dios. Ese es el alimento. Y la santa importancia es lo que nos va a dar el conocimiento de qué quiere Dios. Segunda pregunta. El miedo. Preparando esta asamblea yo creo que ustedes tal vez se han preguntado ¿Qué miedos tengo yo? O no se han preguntado. Si no se han preguntado, pregúntenselo hoy, antes de mañana. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Porque tenemos que vencerlos. Tenemos que derrotarlos. Tal vez esto es un palabra en la respuesta. Fíjense. Han visto que en el Evangelio hay tantas curaciones de paralíticos. Precisamente anteayer, el Evangelio nos hablaba de ahí, de la curación de un paralítico. ¿Por qué en el tiempo de la Biblia se habla tanto de paralíticos? Sería que había una epidemia de poliomielitis. ¿Por qué es simbólico? ¿Qué produce el miedo? El miedo produce parálisis. Me dio tanto miedo que me quedé fiel. No sabía cómo reaccionar. Otro dice, me quedé helado del miedo. Pero es cierto. El miedo no deja caminar. El miedo da más ánimo. Hoy día, en algunos lugares, hay que hacer un par de los nacionales donde los dobles ya no se atreven hasta aquí. Porque hay tantas viviendas. Díselo, a mí me da miedo. Y hoy día, acá me dividimos a parte del miedo. El miedo no se atreven. El miedo no se atreven. Entonces, ¿cómo derrotar el miedo? ¿Cómo hacemos cero con miedo? A veces ustedes no se recuerdan cuando eran niños. Pero el niño, naturalmente, le tiene miedo a la oscuridad. Tanto que los psicólogos, los que comienzan a llamar la familia, y a llamar la familia, que en los psicólogos no son pequeños, no son las escuelas, no son las escuelas. Pequeñas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oscuridad hace perder el contacto con la realidad. Cuando se entiende la luz, uno ve bien claras todas las cosas. Cuando está oscuro, uno no sabe ni para dónde va, ni cómo, dónde se va a pasar, si se puede caer, etc. O tropezar con un muerto. La oscuridad nos da miedo. Ajá. Y la oscuridad sobre uno mismo le da más miedo. Por eso es importante, importante, mi querida mujer, mi querido mujer, que no vivamos en pimienta. Nos dice el apóstol San Pablo, que no vivamos en pimienta, sino la luz de la vida. ¿Se han fijado por qué? ¿Se han fijado por qué? Casi siempre que tenemos una ceremonia religiosa, hay unas candelas encendidas. ¿Se han fijado? ¿De dónde es esa costumbre? ¿Por qué? ¿Por qué en la Semana Santa, cuando se levanta una vigilia pascual, entendemos un tío pascual? ¿Qué significa ese tío pascual? Cristo resucitado, que es la luz del mundo. Entonces, fíjense, la niñezca es el símbolo del pecado. La luz es el símbolo de la nueva vida. Hay un recuerdo popular que yo no sé si ustedes lo tienen aquí. ¿Quién con una luz se pierde? Pero el que no tiene luz ya está bien perdido. Entonces, ¿qué significa la luz? Significa el conocimiento de uno mismo. Es muy importante, mi querida joven, mi querido joven, que ustedes trajen de conocerse. Conocerse. Y conocerse a ustedes mismos. Ese es el primer paso para vencer el miedo. ¿Por qué? Ah, yo puedo hablar con alguien que decía, aunque esté todo oscura, ¿por qué? Porque la conozco. Yo sé más o menos dónde están los bancos, yo sé dónde está la habitación, yo sé dónde está la grana. Aunque esté completamente oscura, yo no tengo miedo porque conozco. Pero el que no conozco. Hay gente que dice, yo me tengo miedo a mí mismo, porque no sé cómo voy a reaccionar. Un primer miedo. Y sería interesante que tratar en este momento, ya les digo, esta tarde, esta noche antes de irse a dormir, hagan una visita de sus miedos, porque mañana los vamos a derrotar a todos. Les vamos a dar una solemne palita. ¿Ven? Entonces, muy importante, los primeros, y les indicar cuáles son los propios miedos para liberarnos de ellos. Mañana continuamos a contestar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de un chat en hablar de las reuniones. Y yo sé que, bueno, eso es uno de los que se vea que traícan a traícan muchos de los que estamos aquí. Muchas veces, nosotros somos ciertos jóvenes que trabajamos para la iglesia. Nos damos la cara de la iglesia. Como decimos, nosotros aquí nos encantamos. Nos quitamos el miedo y la unidad. Muchas veces empezamos con mucha fuerza y empezamos a trabajar, el trabajo ya trabajado. Y en el punto del cual ya pasamos que todo está bien, todo se empieza a la cara desfrazada y se empieza como perro, cuando nos quitó la vida en su uso de agua. Muy bien. Entonces, más que todo la pregunta mía es cuáles son los buenos consejos que nos ayudan para saber cómo mantener eso. Porque muchas veces tenemos la mirada tan perdida, digamos, que pensamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo demasiado bien. Y aunque sean cosas ríos, perdemos la sexualidad o perdemos ciertos puntos que son importantes para mantener grupos, ministerios, estados. Sí. Excelente. Gracias por esa pregunta. Porque es cierto, uno comienza a caminar y después en el desierto como que ya le va entrando el cansancio, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en la Biblia de profetería? Que después de haber hecho un gesto precioso, porque derrotó a todos los sacerdotes de barrio y hubo una carnicería ahí que tremenda, la reina decreta su muerte. Y el pobre profetario disparado hacia el desierto, desanimado, triste. Miren, yo cumplí la voluntad de Dios, le di la palabra que tenía que dar. Dios hizo el pilato y ahora me dejó, ahí estoy, y caminó por el desierto hasta que se tiró debajo de un arbolito que había ido y dijo, bueno, ya, Señor, quítame la vida, ya, no quiero, no haces esta cosa. Y después de la debilidad se quedó dormido. Un ángel del Señor nos despertó con agua y pan. Come y bebe, porque te falta mucho camino por andar. Ahí uno dejó la solución. Después de servir al Señor y de trabajar por el Señor, va entrando a veces en el desánimo. No nos debemos olvidar que ahora nos toca evangelizar en desierto. Muchos jóvenes son desiertos hoy día porque no vienen a Dios, no se han abierto a Dios, nadie le ha hablado de Dios. Y escuchen esto. El Papa nos lo dijo en su primera medida cuando tomó posesión cuando Benedicto XVI nos dijo, tenemos que dar de vida a tantos desiertos. Y en el desierto uno se contagia, uno se cambia. El ángel del Señor que es la buena noticia, que es el evangelio que dice, come y bebe. Te falta mucho camino por andar. ¿Qué quiere decir? Que hay que soplar las brasas. Cuando se enciende el fuego, quedan ahí las brasas, pero se van apareciendo. Y entonces a Pausa dice, soplar las brasas. Soplar las brasas. Hay que alimentar la fe. Y eso es, Eucaristía, pago la luz, el alimento. Yo cuando celebro el sacramento de la confirmación, a veces los jóvenes me preguntan, ¿A quién estamos? A todos los brazos. Pero después de un día ¿Cómo se va apagando? Digo sí. Porque necesitas vitamina C. Vitamina C. Maranjas, limones, mandalinas. ¿Saben cuál es la vitamina C? Cristo. Comunión. Confesión. Continuación. Comunidad. Ese es la vitamina B. La cinta es la cinta, la cinta, la cinta, comunión, confesión, confirmación, comunidad. Ese es la vitamina B. Si tú caminas en la cinta, vitamina B. comunidad, te contacta. Uno va con la gana de salud, pero viene otro y le dice, mire, ¿qué te pasa, hombre? Cristo está conmigo, camina. Y así, por eso está en parte de la comunidad. Es importante que la comunidad y la comunidad juvenil. Si uno tiene que ir al Señor, y usted es el enemigo y listo, lo puede darse un carril y por allá se ve. Pero el padre viene con la cara, pues dice, levanta, come y ve. Él falta muchos caminos con la plaza. Entonces, ¿no se nos olvidó cuál es la de la nación? Cristo, unión, 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 unión. Muy bien. ¿Por qué confirmación está en el medio de todo? Ah, es que la confirmación nos da una gran granja especial. ¿Cuál es la granja que nos da el tratamento de la confirmación para ellos? La granja de los siete dones del Espíritu Santo. Y el nuevo granja de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Y el nuevo granja de los diámenos? Ah, ya se quedó el tratamento de los diámenos. No, en el cárcel de todos los días. Soy malo, yo no puedo hacer una pregunta. ¿Se acuerdan de los siete dones? No, ya se acostumbr lubrículos sabidurías, entendimiento,random? Conocer, fortaleza, piedad y temor de Dios. Ah, los siete dones del Espíritu Santo. Una vez que estaba el sacramento de la continuación en una parodia en los Estados Unidos. Y me dice lo mismo. Y a mí me encanta reivindicar ya los dos. Alguna cosa. Y una vez le dije, ¿sabes lo que yo estoy discusando? ¡Siii! Y él, por cierto, está. Con el bien y el bien, por cierto, está. Tiene que llegar a este monte de Dios. Y le dije, ¿qué es eso? Y le dije, ¿cómo se pasa? ¿sabes? Pero después de que usted quiera entender el cambio, no se pasa con todo. Así que es obvio, ¿sabes? Pero bueno, entonces, Confirmación, por todas, entre los cinco puntos de la Biblia 1 a 6. Porque la gracia de esta confirmación no se ha discusado en el día de la vida. Sino el cambio de la confirmación. Cuando uno está débil, Espíritu Santo, dame el dolor de la fortaleza. Y en otro momento, cuando uno está confundido, dame el dolor de la felicidad, para saber qué es lo mejor. Cuando uno entiende, cuando uno entiende, lo van a decidir. Me voy a atacar o me voy a atacar. Se da el cara de la persona para formar una familia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dará el dolor de la sabiduría. Así, sucesivamente, la confianza fue algo vivo. No es un territorio del pasado, sino algo que le debe recordar a la vida cada día. Entonces, sobre todo, yo le recomiendo, la comunidad juvenil. Por eso es tan importante este encuentro. Es importante, es de lo mejor que pueda hacer. porque la suma de las cosas producen un gran esfuerzo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nada, nada. No hay 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 nada. Difícil. Gracias. Y es uno de los otros, uno de los claves de la temática que ustedes tienen, porque es el testimonio. El testimonio. El testimonio. Va a llegar hacia vosotros. Una película que yo le digo, que no se la pierda. Se llama La Cristiada. La Cristiada. La Cristiada. ¿Qué es esta película? Es una historia de la persecución religiosa que hubo en México, a principios del siglo XX. En tiempos del presidente, que ya venían caídos, quien mató a los cargosos, mató a los laicos que eran felicitados. Y en dos segundos, se revelaron y formaron una, una guerra divina. Y se llamaba la Cristiada. Porque ellos decían, ¡Viva Cristo! Y por decir, ¡Viva Cristo Rey! Acámenlos los acámenos. Y la historia, se habla de un niño, de doce años, que fue Máñez. Y que fue Máñez. Y que fue Máñez. Le cortaron las piedras, de los piedras. Le dejaron los piedras, ¡Viva! Y así lo hicieron, ¡Viva! Y nunca dejó de decir, Viva Cristo Rey! Hasta que caí en muertos. Ese testimonio, ese testimonio, es el ejército, es el más evangelizador, ¿por qué? Porque no hace con palabras, sino con la vida. Yo estaba la semana pasada, en el otro lado del mundo, en Taiwán, Por mi trabajo, como presidente de las cálizas mundiales, tenía una reunión allá con todas las cálizas de antes. Y fui a visitar a mi amigo, el campeonato de allí, que tiene 86 años, que tiene cinco tumores cerebrales, y no se cansa de dar conferencias en todas partes. Aún en sus sillas nuevas, y pescan que hay 64 años, sobre el 0,1% de la población es católica. Y sin embargo a ellos reescuchan miles y miles de personas, todos budistas, o isoítas, o taoístas, todos lo escuchan. Yo les diría a Camelán, ¿qué están hablando de ustedes? Simplemente de que no hay enfermedades terminales en este mundo. Yo no padeco una enfermedad terminal, sino una enfermedad inicial, porque voy a iniciar la vida eterna. Esto es un anteo precioso, el juve evangelista, con su propio testimonio, con su propio ejemplo. A la prohibición de la historia cristianista estaba prohibido anunciar en Cristo. Estaba prohibido predicar. Si yo me sorprendía la autoridad en ese momento, me llevaban y me mataban. Y sin embargo, los cristianistas, miles, ¿por qué? Venían a los cristianos y le decían, miren cómo se aman. Debe valer la pena de ser como él. Entonces, la mejor manera de evangelizar el desierto es siendo el mejor hijo, la mejor hija, el mejor amigo, la mejor amiga, el mejor estudiante, la mejor estudiante, el mejor trabajador, la mejor trabajadora. Debe valer la pena, ser como ellos. El primero de todos es este. La sexualidad humana no es un obstáculo para la gracia de Dios, ni el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia te trae una buena nueva. Tu sexualidad es un valor. Y es un valor como lenguaje de amor. Y empezando por ahí necesitamos convertirnos. ¿Qué quiere decir convertirnos? Cambiar la mente. Porque la mayoría oye hablar de la sexualidad y aprende la sexualidad como algo chulo, como algo precaminoso, como algo negativo, de lo cual no se puede hablar en público porque a uno le da respuesta. El mensaje de la iglesia es que traigo una buena nueva. La sexualidad es un valor que no se puede banalizar, ni se puede convertir en un pasatiempo barato, sino que es algo noble, algo bello, es un lenguaje de amor. Pero no nacemos hablando, aprendemos a hablar. Y así tenemos también que aprender a vivir la dimensión sexual de la persona humana conforme al plan de Dios y no conforme a la caricatura que hace hoy el mundo. Entonces, la recomendación de la iglesia es esta. Si ustedes quieren ser pendientes, sean dueños de su sexualidad para poder entregarla. El día en que decidieron formar una familia, el día en que pongan una familia como Dios manda y no un fracaso tras otro fracaso tras otro fracaso. ¿Por qué dos personas que prometen amarse para siempre, llegan determinadamente a que se nos asabora el amor? Como el auto se me asabora la sumista. ¿Por qué? Porque no pusieron entrega a aquellos de los cuales no eran dueños. Ese es el problema. Ese es el problema. Uno no se puede entregar si uno no es dueño. El que nada tiene. ¿Qué puede dar? Aquel que no es dueño de su propia dimensión sexual. Como lenguaje de amor. Lo que más quiere es entregar lo que nos tiene. Entregar egoísmo. Entregar vagalidad. Entregar algo que no significa mayor forma en su vida. Y por eso, todos los labios que se preparan, no se improvisan. Y la mejor manera de devolveros entregarle un amor para el mundo, es cuando se pasa la pureza. Es el mejor lenguaje. Porque la pureza no es tontería. La pureza es poner la torre sexualidad al servicio de la muerte. Y no de devolveros. Es un camino. Es una complicada. Pero solo el que no nos dice por eso, es el que les lleva a interesar la felicidad. Uno que quiere llegar a formar una familia, que debe haber faltado por todas las experiencias. Lo único que va a tener es otra manera. Otra manera. De tal manera que el mejor camino es ese. es conservador del mundo, para poder entregarle algo y no, simplemente para abandonar al mundo. Es lo más de la vida, en el lugar de la vida, en el lugar de la vida. Ese es un camino. Este es un camino que viene. Ojalá dentro de la pastoral de los niños, tengan que ser es una preparación, para la evolución de niños. Porque murimos. y analizar en momentos de la fecha. El tema de la sexualidad de la mano es muy importante para el mundo, pero que no es una mala cantidad, no es una buena cantidad, es una buena cantidad y una buena cantidad para vivir felicitarias y para crecer en el amor y así puedes entregar en el nombre del mundo para siempre. Montenegro dice que, más o menos, resumiría en la vida de la vida, que bueno, que alquilamos y caminamos en la vida de la vida, trabajamos en la vida de los compañeros. Y también, en el sentido de que no, que no, que no, que no, que no, que no, porque es una buena cantidad de manos. Es una buena cantidad de manos, y tan tontos es como empujar, que es algo que se hace, que es una buena cantidad de manos, y que se hace mucha cantidad y que no, y tan tontos como empujando, y no tiene que independQuién que te hagas el Espíritu, tus discípulos bajaron a ser. Igualmente, cuando te hagas el Espíritu, te hagas el Espíritu, el Espíritu, como los mujeres. Y ustedes, y otros, nos dijo el Papa de Medellín, en la conferencia de la Aparecida. ¿Conoce el Congreso de la Aparecida? ¿Conoce el Congreso de la Aparecida? Levanté de la mano los que conocen los documentos de la Aparecida. Y faltaban los pelisitos a los que lo conocen, pero los que conocen todavía, tienen una fuerza de la Aparecida. Y con la Tratada, los que no me dicen que están bajando a Dios, a la Tratada, cinco años de atrás. ¿Conoce el Congreso de la Aparecida? Nos dice el documento de la Aparecida que están bajando a los que le dicen los que creen. Es cristianismo, no es ángel, no es un gran espectáculo, no es una doctrina, no es una teología. ¿Qué es el cristianismo? Es el encuentro personal con una persona viviente, con la persona de Cristo. Pero eso es tan importante si hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Si no lo hemos tenido, busquen, Él está ahí. Hay una palabra preciosa en el Evangelio. Cuando el Señor llega a visitar la familia de la que había muerto, ¿qué le dijeron? El Maestro está ahí. El Maestro está ahí. Y te llama. Volvemos a la llamada por ti. No, no, no. Si aquí hay una experiencia presente, yo no quiero. No quiero llamar, porque el mejor cualidad no hubiera jurado con Dios. Llamar. Pero no. El Maestro está ahí, le llama, y le llama a cada una mujer a un encuentro personal con el Señor. Y una vez que hemos tenido el miedo a nuestro personal, los miedos se empiezan a ver aparte completamente, porque ya no caminabas solas. Caminabas con el Señor, Jesús. Siempre. Y estos miedos que tienen un encuentro, cultivo y encuentro. Un encuentro personal. Piensa en el contexto para los hermanos. y que caminabas con el Señor. Y que caminabas con el Señor. Con la misma misma que pude estar, el Señor estaba pensando, viendo los miedos, salimos miedos, estos pulgares para hablar, para ver los que quedan en el camino. Rindo. Y poder decir al Señor que tenía una verdad. Y que caminabas con el Señor. Tenía una verdad. Y antes, el encuentro personal con el Señor es un sujeto que nos pida todo tipo de miedo. El encuentro con una idea, el encuentro con una teoría, la voz. El encuentro personal con el Señor. Bueno. Bien. Señor, me inmediato. Por él. Buenas tardes. Les sentimos... que hace un año que da la investigación y estuvimos en París, cobertos de San América acerca de cómo tiene que mantenerse la situación política y nuestra posición, cómo se va a dar a la hora de vivir como un cristian. Y preguntándonos a usted, ¿qué es usted consulta y usted notaría que es eso a los cristianos? ¿cómo vivir nuestra sociedad política nuestra identidad de la clase que ha dado para ser cristianos? Muy bien. Prefiero esta pregunta y fíjate que este es uno de los miembros de hoy día. Este es uno de los miembros. La doctrina de Cierta de Cierta nos dice que todo lo que tiene educación política tiene que ser independiente. Pero ¿qué nos dice a los miembros? La política es corrupta, es un sexo que es corrupto. ¿Y por qué es corrupta? Porque los que no son corruptos no se ven. Empezando por ahí, todos los ciudadanos tienen una situación política que no va a vivir. ¿Y qué significa la situación política? Que como miembros de una comunidad, estamos llamados a ser ciudadanos. De eso nos llamamos a mí, el ciudadano no es la ciudadana no es la ciudadana no es la ciudadana no es la ciudadana. La ciudadanía no es la ciudadana. Esta cosa se llama la partidiva. Y generalmente los partidos políticos hacen propaganda del día de hoy. Y si quieren ver la verdad, una vez logramos, un vez pequeñones, los portados o pedrales. ¿Por qué? Ya no es la ciudadana no es la ciudadana. No es la ciudadana no es la ciudadana no es la ciudadana no es la ciudadana. Y otra cosa, debemos tener formación para todos los que formamos. Y para la política hay que formarse. ¿Y cómo podemos formar el convenio de la sociedad social y la interés? Es un de los dos. Y yo te lo quiero preguntar a todos y a todos. Hay tantas cosas que no están en paz o no están en la plaza. No me vengan con el encuentro de esta internet. Ahí lo voy a pagar. Ahí lo voy a pagar. Y sobre todo en el mundo, el capítulo destinado a la política y a la vida. Porque ahí está la formación. Mi consejo es que todos tengan formación. Todos. Y con el consejo de la región espacial, puede ser única esta navegada de acá. En lugar de una actriz que ames, ¿eh? O como es que le puse a la actriz que ames? Claro. Mejor, con esta navegada en el consejo de la región espacial, que es la iglesia que se va a encontrar en el infante de la gente, que te llaman. Y luego, y sufrir en los productos. No es verdad en que no hay nada, porque porque caminando bien, todos nos presenten a la familia en su país, la más rica. Pero desde el propaganda, tenemos que ser humano más para participar. y en el principio, 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 por ahí, por ahí, pero no tenemos que ser humano. — Vale. — Pa'era de Guernard, ay mí, ya no cuento. — Sí. — Cone refuse. — Bien. — Si no, es que en un circunstan процесс, donde el pequeño marco. se cae en程o, el cofón, y la patriguación eso, aunque el cofón. Sico que rodea el manejo, Y ahora vamos a ver como soy el presidente de los 20 días de la Universidad de México. Precisamente la población sanitaria. Porque él es el pueblo. Con el derecho de esta biografía, el gran rostro, yo me sentí allí, en mi familia. Y por eso es que para mí la población tiene la prioridad. ¿Me motiva? Para llamar al Señor Jesús a la humanidad. Si ustedes vengan en el Evangelio, el Señor Jesús llamará a un hombre, que le diga, Señor, ¿qué le dio a hacer para cantar la vida ayer? El Señor me sentí allí, los mandamientos. Y el hombre respondió, ¡Eso es un niño de tres niños! ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? El Señor me sentí a un amigo, y lo amó, porque vio que está allí en el Señor. Y entonces se atrevió a su alma, una sola cosa sexual. Vente, vente todos los tiempos. Y sigue. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque te dieron muchos tiempos. Dios me intervuelve y se suelta. ¿Qué diría que Dios es una de las cosas que más motiva a pasar con nosotros? Porque quiero cantar las dudas en los ojos, pero a veces están en las redes orientadas. Mañana en Madrid, en la jornada mundial, le dije esto, y tal vez a ver que está terminando lo que yo creo que ya está haciendo mi historia y no quiero que me acompañe a la peraña de la casa, además mañana me se quitan, no, 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 no. Antiguamente para orientarse como hacía la venta, como hacía la venta para orientarse, que miraban las estrellas, sabían donde estaban las estrellas de Jesús, donde estaba la Osa Mayor, donde estaban las constelaciones, Hoy día, hoy día, ¿quién llega a las estrellas? Nadie, porque no se ve por el espón que hay en la ciudad, para ver las estrellas, hay que salir al campo y tal vez subir una colina. Hoy día, los únicos que viven a las estrellas están en el cielo de ojos, los que crecen en los ojos, y en eso tiene palabras que dice, igual que no está. Después, descubrieron la bruna, y la bruna fue un gran descubrimiento, porque él marcaba los cuatro puntos cardinales, pero hoy día, cuando se pierde la tecnología, con esa parte más avanzada, de orientación, los hombres constantes de orientación. Conocen el GBS, o JBS, o navegador, o navegador, o navidad. hasta los hogares que hacían en este. Yo me acuerdo a veces por diez años que llegué a una reunión en Alemania y entonces, después de un vuelo a una grasa, no llegando a otro hijo y a mí me llevaron el chofer de un buen disco y yo me dijeron que venía. Dentro de cincuenta metros, Silvia Marquilla. Alguna brujería. Él, en el pie, o en el pie, le decía un poco al fin. ¿Cómo funciona Silvia? Se sintoniza al mes frente a él. Y eso de la más coordenada, eso de Dios es un montón de navegar. Bueno, sin embargo, muchas de nuestras costumbres orientadas y el mundo está desorientado. Necesitamos también el cliente del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los aspectos que han definido al niño? La Palabra de Dios. El pan de vida. La Palabra de Dios. Y la vida humana. Son esos tres elementos que le trató la orientación en la vida. Con estos puntos de orientación nunca se van a perder, nunca. Y entonces, ahí se los dejo, ahí se los dejo, no desprende el fin día espiritual. Muchas gracias. Aplausos Chicos, no me quito nada más. Ahora cuando veníamos de la venta de la corte acá, nos venían abriendo espacios con una unidad de la policía, ¿verdad? Teníamos alta velocidad para llegar lo más rápido posible acá. Y en algún momento la patrulla actualmente pegó un frenazo y nosotros veníamos detrás, casi, casi tocamos, ¿verdad? ¿Verdad? El señor Cardenal se puso pálido, del susto. Por aquello de que en algún momento en la vida al señor Cardenal a lo mejor le vaya a dar miedo, nosotros aquí en la diócesis de Cartago le queremos dar un pequeño presente hoy. ¿Dónde está? Tráigase por aquí, Manuel. Para que recuerde que ante los acontecimientos difíciles de la vida, un buen turquiano tiene que decir siempre... ¡Pero quiero! ¡Pero quiero! ¡Pero quiero! Muchas gracias. Queremos agradecerle en nombre de todos los jóvenes de Cartago por su compañía. Realmente cuando nos dijeron que venía a acompañarnos en este gran evento nos ilusionamos mucho y Pedro ha sido una gran bendición. Entonces, para que se sienta comunicado, veremos que así es. En nombre de todos nosotros es un gran agradecimiento. Pero no pienso que se va a ir a dormir y me olviden la canción. Vamos a cantar solo un versículo. ¡Que cada uno con lo que ha recibido se ponga el servicio de los demás! ¡Los jóvenes son para esconderlos y no para ser libres! ¡Que cada uno con lo que ha recibido se ponga el servicio de los demás! ¡Que cada uno con lo que ha recibido se ponga el servicio de los demás! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia